Las mentiras de Pinterest Muchas veces nos pasan pachadas como esta, esta o esta Pero muchas veces los detalles y materiales de esta obra están hechos para otros países O simplemente no existen stock Por ejemplo, si este material no existe en mi país Más probable es que el arquitecto trate de reemplazar con otra cosa Pero el cliente quiere esto a sí mismo Y ya empieza el problema que el arquitecto ya no le pudo hacer la casa igual a la que quería de Pinterest